Hoy nos hemos unido a las asociaciones SARE y ECHEAD para exigir la inmediata libertad de José Charizcuren, preso gravemente enfermo, ante el infarto sufrido hace unos días. Queremos denunciar con dureza lo sucedido a José Cho, por un lado, porque hace tiempo que debería estar en casa debido a su grave enfermedad, para poder recibir la debida atención y el seguimiento de médicos de confianza. Por otro lado, porque la información recibida ha sido escasa y tardía, provocando en estos casos una ansiedad y un nerviosismo insoportables. Aritzcuren se encuentra en la cárcel de Murcia, a 750 kilómetros de su casa. Una vez más, debemos denunciar claramente que el alejamiento de los presos y las presas es una sanción adicional, más en casos de emergencia relacionados con la salud. Sabemos que se ha tomado la decisión de trasladar a José Cho a Logroño y de pasarlo de primer grado al segundo grado, pero una vez más queda claro que la decisión ha llegado tarde. La enfermedad de José Cho ha empeorado. Ahora tiene cuatro estén puestos y siendo un preso con una grave enfermedad, siguiendo la ley, debería estar en la calle. Por lo tanto, no basta con cambiarle de sitio ni al segundo grado. Insistimos, antes de que sea tarde, José Cho tiene que estar en casa. Como José Cho, otros 17 presos están en prisión con enfermedades graves, sin respetar sus derechos, alejados de sus familiares, sin una adecuada atención sanitaria, sin el seguimiento de médicos de confianza y en muchos casos en el primer grado, en la situación más dura. Como hemos hecho hoy aquí, los miembros de Saria y Echera seguiremos trabajando para traer a casa a los presos y a las presas gravemente enfermas, como corresponde, y acabar definitivamente con la política de excepción. En ese camino, ven con nosotros. Lo conseguiremos. Todo es a casa. ¡Gracias! ¡Gracias!